... El alcalde de Chiclana, José María Román, ha presentado en rueda de prensa... ...el estudio topográfico de la evolución de la arena de la playa de la Barrosa... ...entre los años 2020 y 2024, que el Ayuntamiento de Chiclana ha encargado a la empresa Top Gea. Una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por la delegada de playa, Sana González... ...y el representante de Top Gea, Pedro Pablo Gutiérrez. En este sentido, dicho estudio, en el que se refleja la comparativa año a año... ...y la situación en marzo de 2024, tras los temporales de la Semana Santa y julio de este mismo año... ...indica que la playa Chiclanera apenas ha sufrido una pérdida mínima de arena... ...aunque sí ha habido cambios en cuanto a su distribución a lo largo del litoral. Dice que se ha acumulado más arena en las dunas terrestres y en el agua... ...a unos 200 metros de la marea baja, perdiendo altura en la zona de arena seca y arena húmeda... ...provocando mayor desnivel y la formación de lagunas durante la época de mareas vivas. Y es una información que queremos trasladar a Ana y yo... ...es una información que vamos a pasar a la Jefatura de Demarcación de Costas... ...porque esto no lo hace nadie, lo hacemos nosotros... ...y lo hacemos nosotros porque es importante no ir tanteando, no ir a mí me parece... ...sino estos son datos técnicos, datos absolutamente ciertos y verificables... ...y por tanto, sobre aquello de que la playa ha perdido dos arenas... ...por eso está, como hemos visto, que en cuatro años la cantidad de arena que tiene la playa es la misma... ...misma cantidad de arena, distinto perfil de playa... ...pero ahí tenemos en la playa los mismos metros cúbicos que teníamos hace cuatro años... ...con un perfil de playa distinto. ¿Qué ocurre o qué va a ocurrir? La dinámica del litoral es eso, está abierta y dependerá de temporales, del viento elevante... ...el viento elevante retira arena de la duna, este año, y lo hemos comprobado directamente... ...este año ha habido zonas en la duna que han crecido medio metro o un metro de arena... ...y tan es así que tenemos algunas pasarelas de las que se montaron hace algunos años... ...que ha habido que poner una nueva pasarela porque la pasarela estaba literalmente aterrada... ...entonces cuando tú ya tienes medio metro hay que hacer una nueva pasarela... ...entonces esa duna, esa arena que se acumula en la duna, es la arena que con los vientos elevantes... ...vuelve a la playa seca o a la playa húmeda y aporta, igual que, en fin, los vientos van respondiendo... ...y los temporales y actúan para modelar esa dinámica del litoral de la playa de Navarro. Como novedad, en este 2024 se ha llevado a cabo un estudio a la barimetría en la playa sumergida... ...hasta los 200 metros desde la bajamar. Parecía que había cierta acumulación de arena... ...y efectivamente se ha creado una duna sumergida muy próxima al litoral frente a la Plaza de las Banderas... ...que ha acumulado unos 70.000 metros cúbicos de arena, según ha explicado el alcalde... ...quien ha agradecido a Togea el trabajo realizado durante estos últimos cuatro años. Por su parte, Pedro Pablo Gutiérrez ha indicado que han podido comprobar cómo en el interior del agua... ...había una segunda duna en el mes de marzo, que ha desaparecido en julio, acumulándose en la playa. Por su parte, las dunas terrestres han acumulado mucho volumen y por eso es fundamental el viento de Levante... ...ya que contribuye a tener un perfil de playa menos erosivo y con una pendiente constante... ...evitando las grandes lagunas, según ha explicado. El Hotel Barrosa Park acogerá el 8 de noviembre el evento Cloud & Tips 2024, bajo el lema From Zero to Hero. Así lo han anunciado la delegada municipal de Fomento Económico, Manuela Pérez, la fundadora de Cloud Studios, Sandra Romero... ...la representante de la Asociación de Empresas de Chiclana, Estefania Pérez... ...y los ponentes del evento, Álvaro Narváez y Pedro Zid. Esta iniciativa reunirá a emprendedores, profesionales del marketing y expertos de diversas áreas... ...para compartir conocimientos, estrategias y herramientas que impulsen el crecimiento y la sostenibilidad en el mundo del emprendimiento. Seguimos combinando esa combinación de este turismo con toda la demás capacidad que tiene nuestro municipio para acoger. Es un evento que apoya al emprendimiento, al marketing, hoy día muy necesario para todas las empresas y emprendedores. Estamos en internet constantemente, tenemos todo el día el teléfono en la mano y yo creo que es súper importante estar al día en redes. Y gracias a Sandra y a todo su equipo, es un evento que coge fuerza, que cada año va a más. Así que gracias a Sandra y a todos los colaboradores que lo hacen posible. Hay una multitud de ponentes, entre ellos tenemos a José Alberto Cruz, conocido ya por todo, el TikTok... ...y todas aquellas herramientas que utiliza para internet para divulgar. Es muy importante conocer todas esas herramientas y darle el valor que tienen. Un evento que año tras año se ha convertido en un referente para aquellos que quieran impulsar su negocio y hacer realidad sus ideas. Este año lo hemos titulado From Zero to Hero, para aquellos que quieran no solamente compartir el conocimiento, sino para hacer que el emprendedor pueda crecer aún más. Y bueno, nos llena de emoción como cada vez más los emprendedores conectan, crean sus ideas... ...y cada emprendedor que nos acompaña puede coger un granito de arena para aportarlos y aplicarlos a su negocio. Queremos compartir con todos vosotros que en este año hemos celebrado el 8 de noviembre... ...y justo coincide que la marca también cumple 8 años. Clave Studio celebra su octavo aniversario y qué mejor oportunidad de hacerlo aquí con todos vosotros. Es verdad que para muchos puede suponer una coincidencia sencilla, pero para nosotros tiene un trasfondo un poquito más allá. Y es que en muchas culturas el 8 significa o simboliza el símbolo infinito, un ciclo sin fin de aprendizaje y estrategias para aportarla a nuestro negocio. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros aquí, desde hace ya 8 años que empecé esta aventura, es sin duda un viaje continuo de aprendizaje y lleno de conocimientos. Desde la Asociación de Empresarios consideramos todo este tipo de eventos cruciales. ¿Por qué? Porque nos dan visibilidad, nos dan enseñanza, nos dan parámetros para todos los que día a día luchamos por el comercio local y desde una... ya no desde las altas instancias como pueden ser grandes empresas, sino lo que es el día a día y el tú a tú, que es lo complicado, ¿no? El levantarte diariamente, ver que hay veces que sale bien, otras que no, pero que la fuerza nunca puede parar. Entonces tendremos que aprender unos de otros y yo creo que eventos como este son importantísimos. Porque lo que a uno le ha servido, a mí me puede servir. Y simplemente escuchándonos, dándonos consejos y rutas que hemos tenido uno con otro, pues nos nutrimos. Y cada vez vamos creciendo mucho más considerando eso, que la unión de todos, la experiencia de todos, hace que seamos más ricos y más eficientes. Y como institución de la Asociación de Empresas, estamos con ella 100%, ¿vale? Que sepas que te apoyamos y consideramos que es un buen evento en el cual estamos muy contentos de participar. En mi caso yo voy a intentar amenizar un poquito más lo que es el evento, un evento muy importante. Y bueno, pues creo que tengo poco que añadir, ¿vale? Simplemente eso, que disfrutemos mucho de este evento, que es bastante importante. Viene muchísima gente súper importante y que nada, que vamos a intentar pasarlo lo mejor posible. La verdad es que es una maravilla el poder contar con este tipo de experiencias aquí en Chiclana, en las que podemos, bajo mi punto de vista, compartir experiencias, ilusiones, cosas malas y buenas. Porque con todos los temas que hay en diferentes sectores, nos ayudan a poder crecer día a día. Y eso al fin y al cabo es lo importante, el cómo la experiencia física, pero también en tanto en redes sociales, el kit digital, nos pueden hacer crecer y no solo llegar a lo que es Chiclana, sino expandirnos a nivel nacional o internacional, como hemos visto en otras ediciones. Creo que es una maravillosa oportunidad para no solo los asistentes, que son gran parte producto de este evento, sino de Sandra, el poder compartir estas experiencias con todos nosotros y poder aprender de ello. Así que muchas gracias, Sandra, por otro año más crear Cloudantips. El evento contará con el apoyo de Green Home, una empresa pionera en la construcción sostenible bajo el estándar Passive House, que se destaca por su compromiso con el medio ambiente y la eficiencia energética. También estará presente Mary García Budrón, creadora de Cocina para Todos, quien compartirá su experiencia en el marketing digital y su éxito en el mundo gastronómico e influencer. Además contará con José Alberto Cruz, concejal del Ayuntamiento. Durante la jornada se van a desarrollar mesas temáticas diseñadas para abordar los desafíos y oportunidades actuales en el ecosistema empresarial, entre ellas, conectando y creciendo, emprendedores en acción, innovación verde, construcción y sostenibilidad, impulsando el emprendimiento local, conexiones que influyen, el poder del influencer, creando experiencias, eventos que impulsan marcas, gastronomía y emprendimiento, fusionando sabores y estrategias y cultivando el futuro. Cloud & Tips es una plataforma dedicada a impulsar el crecimiento de emprendedores y profesionales del marketing a través de la educación, el networking y la innovación. Con un enfoque en la colaboración y el desarrollo sostenible, Cloud & Tips organiza eventos, talleres y seminarios que reúnen a expertos de diversas áreas para compartir conocimientos y experiencias. La misión de Cloud & Tips es fomentar un ecosistema empresarial dinámico y solidario, donde las ideas y las estrategias se conviertan en acciones que transformen el futuro del emprendimiento. El alcalde José María Román y el presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, Antonio González, han firmado un acuerdo de colaboración por el que el consistorio le concede 31.500 euros. Ambas entidades trabajan de forma conjunta para el fomento de las actividades de tipo cultural, asociativa y lúdica, que tengan como objetivo la organización de actividades encaminadas a la promoción de iniciativas culturales y populares realizadas durante el presente año. Nosotros emprendimos una etapa de muchísimo diálogo y de ponernos a disposición, el Gobierno Municipal del Consejo de Hermandades, de cara a que pudiéramos seguir avanzando poquito a poco en la Semana Santa y en el mundo de Cofrado en general en Chiclana. Hermandades de gloria y hermandades de pasión. Eso nos ha llevado a un momento yo creo que bastante óptimo en cuanto a la consolidación de todos los eventos que hace el mundo de Cofrade y para ello firmamos convenios de colaboración que ayudan a que se creen el cauce y también aparezcan una parte de los fondos que ayuda a que todo pueda ir con fluidez. Desde el delegado de fiesta, con seguridad ciudadana, con fomento, yo creo que es un paquete en donde además tengo que agradecer que cuando le he trasladado al Consejo de Hermandades la importancia de que todos los eventos que vayan a realizar lo hagan el contexto de la lectura de la ciudadanía, de los horarios más comerciales y demás, se ha hecho en ese contexto de cara a que pues las procesiones y los pasos de la Semana Santa o la patrona y demás viene a coincidir con un horario que es un horario de gente en la calle que ayuda a la actividad económica de la ciudad. Pues ellos eso lo han interpretado de manera muy correcta y eso está ayudando y bueno, me parece que podemos decir sin temor a equivocarnos que el Consejo de Hermandades está ayudando mucho a la actividad social de la ciudad y que el Consejo está ayudando mucho como lo está haciendo la acción de Reyes Magos y otros colectivos que con muchas pequeñas actuaciones genera un panorama en donde en continuo hay una actividad económica desde fiestas o desde turismo y fomento y demás o cultura o deportes o juventud. Nosotros como Consejo Local de Hermandades y Cofradía somos un ente como asociación pública de la Iglesia, representamos todas las hermandades y cofradías y estamos también inmersos en trabajar en pro de siempre la marginalización, de la caridad con nuestras hermandades y cofradías como miembros de la Iglesia como uno puede ser de otra forma. Pero desde hace un año con un equipo totalmente renovado de la Junta Permanente del Consejo, después de un periodo de cuatro años difícil con la pandemia y demás, con un equipo también muy capacitado, pues venimos dando ejemplo de que también hay que tener una capacidad de diálogo, una preparación y por ello me enorgullece el equipo que tengo de que siguen esa línea de una capacidad de diálogo con la Administración y ese diálogo, ese entendimiento, José María, pues ha llegado a buen puerto por el bien de todas nuestras hermandades y cofradías. Este es el segundo convenio que firmamos en este año. Ya firmamos en el pasado verano un primer convenio con la Delegación de Participación Ciudadana para las naves que igualan los pasos durante el año y este segundo convenio que venimos a firmar con la Delegación de Fiestas para todo lo que conlleva, como bien decía, nuestra próxima Semana Santa y también el periodo de gloria. También con un patrocinio que venimos haciendo en los últimos años que se está desbordando desde la Delegación de Turismo. Cada vez nos demanda más todo el tema de cartelería, el tema de díptico, el tema de marca página, con esa forma de promocionar nuestra Semana Santa también en la zona hotelera, tan magnífica como tenemos, inigualable en toda Andalucía. Por lo tanto, por parte nuestra desde el Consejo, vamos a seguir con la mano tendida a la Administración porque no puede hacerlo de otra mano, tenemos que seguir caminando juntos de la mano por el bien común, por el bien de todas nuestras hermandades y cofradías y para ello, pues aquí estamos siempre y estaremos con las puertas abiertas a lo que la Administración nos demande. La subvención se divide por un lado para el mantenimiento y otras actuaciones del Consejo y para la gestión de subvención a hermandades y cofradías. Se cubren los gastos para la realización de actividades, cartelerías, contrato de bandas, de música, actos abiertos a la ciudadanía, exornos, carrera oficial y gestionar la subvención a las distintas hermandades y cofradías pertenecientes al Consejo en materia de cera, flores, ornamentación, bandas de música y agrupaciones para salidas procesionales. Este acuerdo pretende instrumentar la colaboración entre ambas partes, promoviendo y desarrollando conjuntamente a través de cada una de las hermandades y cofradías que integran este Consejo, como son la Burriquita, hermandad de la Humildad y Paciencia, cofradía de los afligidos, Medinaceli, hermandad de la Oración del Huerto, hermandad del Nazareno, la Soledad, el Santo Cristo, Nuestra Señora del Carmen, Virgen del Carmen, Atunera, hermandad del Amor, hermandad del Rocío y la del Patrón San Juan Bautista. Todas y cada una de las actividades realizadas durante 2024 se fomenta el asociacionismo tipo cultural, recreativo y lúdico que tenga como objetivo o finalidad organizar actividades encaminadas a fomentar las manifestaciones culturales populares que enriquecen nuestro patrimonio. La presidenta del Partido Popular chicanero, Ascensión Ita, y la concejala, Margarita Rodríguez, han informado que tras varias rondas de contactos con asociaciones de vecinos y colectivos sociales, el PP tiene preparadas alegaciones a la ordenanza fiscal número 34 referente a los asimilados fuera de ordenación. Según Rodríguez, el Partido Popular no cuestiona el procedimiento regulado por el Reglamento 403 de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, pero sí manifiesta su desacuerdo con la, a su juicio, falta de transparencia y accesibilidad que está caracterizando la gestión del Gobierno municipal en relación con este procedimiento. Uno de los puntos centrales de las alegaciones se refiere a la complejidad de la documentación que los ciudadanos deben aportar para acogerse al AFO, lo que dificulta que el vecino común pueda acceder fácilmente a los servicios básicos de su vivienda, por lo que reclama que se simplifique el procedimiento administrativo y que los ciudadanos pueden conocer de manera clara y en una sola gestión qué documentación es necesaria. Otro aspecto destacado por Rodríguez es el elevado coste del proceso para los vecinos y interesados en acogerse al AFO, con un desembolso estimado de entre 3.000 y 3.500 euros solo por la solicitud. El PP propone que las cuotas fijas y variables se reduzcan significativamente. El Partido también ha expresado su oposición a la imposición de un recargo del 20% para los AFO tramitados de oficio, es decir, aquellos en los que el Ayuntamiento obliga a los ciudadanos a regularizar su situación. El Grupo Municipal Vox ha pedido al Gobierno local que ponga en marcha un plan revitalizador del centro de la localidad con el objetivo de hacerlo atractivo para que los propietarios de solares y viviendas inviertan. Tras el anuncio del Gobierno local de que el Consejo de Administración de la Empresa Municipal Emsisa ha aprobado un programa para la adquisición de solares sin edificar de uso residencial y viviendas ruinosas en suelo urbano consolidado, desde Vox ve más apropiado crear un contexto atractivo antes de correr a quitar propiedades. Tal es así que para Vox Chiclana, aunque haya normativa que ampare esta práctica, consideran que desde la Administración tendrían que darse previamente otros pasos para incentivar la actividad inversora en defensa del patrimonio y del fomento de la vivienda. Por tal motivo, Vela ha expuesto que si el objetivo realmente es que haya vivienda asequible para los chiclaneros, lo que tiene que hacer el Gobierno local es que el municipio cuente lo antes posible con un plan general que permita poner en carga suelo residencial, así como mejorar las condiciones tercermundistas en las que vive más de la mitad de la población en Chiclana. La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha presentado en el Baluarte de la Candelaria la programación del Festival de Música de Cádiz, que acogerá del 15 al 24 de noviembre más de 35 conciertos, concebidos para un público de todas las edades y abierto a la curiosidad. Un festival que convierte a la capital gaditana cada año en la gran capital de la música española. Ya tiene un sello. Este Festival de Música Española, el Festival de Música Española de Cádiz, tiene un sello. ¿Se ha convertido en el Festival de Festivales? Pues sí. Tiene un sello también, al ser concebido desde lo público, pero con la suma de muchas otras voluntades, muchas otras personas que lo hacen posible, ¿no? Y también por lo que decíamos antes, ¿no? Porque propone ese diálogo, propone ese feliz encuentro entre el futuro maduro, de nuestro grande maestro y la capacidad visionaria, podríamos decir, que tienen los nuevos talentos. Esa fusión es lo que le da también una gran riqueza a este festival. Ya tenemos fecha, del 15 al 24 de noviembre, del 15 al 24 de noviembre. Y queridos amigos, serán más de 35 conciertos que están concebidos, 35, ¿eh? Que están concebidos para todo tipo de público, para todo tipo de edades, abierto a la curiosidad, o sea que aquí hay para todos los gustos. Bajo el amparo de la figura del compositor Manuel de Falla, que ejemplifica lo que quiere ser este certamen, este festival cuenta en su 22ª edición con un sello distintivo, el de convertirse en un festival de festivales, la de ser un certamen concebido desde lo público, pero que suma muchas voluntades para proponer un feliz encuentro entre el futuro maduro de los maestros y la capacidad visionaria del nuevo talento. El festival se extenderá a una docena de espacios de la capital gaditana, como el Edificio Constitución 1812 de la Universidad, la Casa de Iberoamérica, la Sala Central Lechera, el Conservatorio Superior de Música, el Teatro del Títere de la Tiana Orica, el Centro Cultural Unicaja, el Baluarte de la Candelaria, el Espacio Cultural Contemporánea y el Teatro Falla. El alcalde José María Román inauguró en la tarde de ayer una nueva edición de la Oktoberfest, acompañado por los delegados de Fiestas y Fomento Económico, Fede Díaz y Manuela Pérez, y por el director provincial de Heineken, Francisco Jiménez. Una cita que se desarrollará hasta el próximo domingo en Bodegas Vélez, siendo la entrada totalmente gratuita. De la mano de una de las más prestigiosas marcas cerveceras alemanas, Paul Lanner, patrocinadora oficial de la Oktoberfest de Múnich, los amantes de la cerveza pueden celebrar el Oktoberfest 2024 con el mejor ambiente. Para ello se han programado un gran número de actividades que durante estos días se unirán a la música, la gastronomía y el ocio para celebrar la fiesta de la gastronomía alemana. El alcalde ha destacado que se trata de una de las mejores fiestas de la cerveza de Andalucía, recordando los diferentes emplazamientos por los que ha pasado esta cita desde su inicio en 2016, asegurando que Bodegas Vélez es la mejor ubicación para esta muestra gastronómica. Además ha invitado a toda la ciudadanía a disfrutar de la cerveza y la gastronomía durante estos días. Parece que termina el verano pero no y además continúa los eventos y en este caso una cosa muy muy alemana, no hay nada más alemán que la Oktoberfest de Múnich, traída en este caso chilana de la mano de Paul Lanner porque si no hubiese sido por Paul Lanner y lo que también Cruzcampo supone chilana, pues sería muy complejo que se pudiera esto organizar. Posiblemente, posiblemente y creo que no me equivoco, es la Oktoberfest más importante de Andalucía. Ya son muchos años desde el 2016 que comenzamos, recordar que comenzamos la fuente, hemos tenido distintos recorridos incluidos a la Meda Lora y Plaza Mayor o Urbisur y ahora en Bodegas Vélez. Este espacio es magnífico, un espacio muy bien recogido, preparado además contra intemperie porque tiene sus techos, un patio precioso y desde miércoles al domingo hasta seis de la tarde con comida alemana, lógicamente la cerveza alemana, Paul Lanner y también con algunos eventos musicales para la caída de la tarde ya con la noche para animar un poco y demás. De modo que seguramente este año volverá a ser otro éxito como los años anteriores y yo creo que una de las cosas más importantes es que de la mano de Paul Lanner conseguimos también volver a llenar el calendario en pleno mes de octubre, ya abandonando los meses más cálidos pero seguimos con mucha actividad en la calle y por tanto aquí de la mano de fiesta, de la mano de la Dirección de Turismo de Fomento, pues se viene a hacer una conjunción de actos para que podamos tener un gran evento como es la Octoberfest de Chiclana aquí en Bodegas Vélez. Así que enhorabuena porque esto es un evento importante para lo que supone todo lo que es incorporar días y meses a la actividad y al ocio. En representación de Hennig en España y con la marca Paul Lanner que efectivamente es la que apoya estos eventos a nivel de las Octoberfest que se realizan, como bien decía el alcalde, es una de las Octoberfest más importantes de Andalucía y sobre todo para mi gusto el entorno es totalmente distinto, maravilloso y además está muy bien preparado para que la gente pueda disfrutar de la fiesta puesto que como bien dice esta parte es cubierta, tiene parte de música y nada, nosotros por nuestra parte encantados de seguir apostando por Chiclana, por los eventos que se realizan con la marca Paul Lanner y con la Octoberfest y por nuestra parte pues muy encantados de que venga todo el mundo a visitar Chiclana y que disfruten de una buena cerveza. Los asistentes pueden disfrutar de actuaciones musicales y DJs todos los días con los últimos éxitos de la música típica alemana. Asimismo nos faltan las catas y degustaciones de los afamados productos de la gastronomía germana. Los pequeños también tienen su espacio, ya que cuenta con una zona lúdica infantil con castillos hinchables, animación y talleres, afianzando así el cariz de evento familiar de esta feria de la cerveza y la gastronomía. Tras la inauguración de ayer en la jornada de hoy, el público podrá disfrutar entre otras actividades del October Day, con promociones en la zona food, una cata de productos alemanes a las 20.30 horas, la sesión Octoberfest Party con DJs a las 21.23.30 horas y a las 22 del concierto del grupo Sin Llaves. Mañana viernes tendrá lugar el Family Day, con descuentos en la zona lúdica infantil y se pondrá en marcha la animación y los talleres para los más pequeños. Y a partir de las 22 horas, la velada será amenizada con el concierto de Sin Noticias de GURB. El sábado los asistentes podrán disfrutar de la Great Octoberfest Party, con animación durante todo el día, así como con el concierto de After Fight Band. Ya el domingo destaca la celebración de la fiesta Bye Bye Oktoberfest a partir de las 14 horas. La clausura de esta fiesta de la cerveza está prevista a las 18 horas. La Escuela de Fútbol Santi Petri presenta su equipación para la nueva temporada, un acto en el que ha estado presente el alcalde José María Román, acompañado del delegado municipal de deportes José Alberto Cruz, integrantes de la escuela, encabezados por su director Pepe Núñez, así como representantes de la empresa patrocinadora Big Mat, Rafael Benítez, Manuel Vela y Rafael Vela. Tengo que agradecerles sobre todo a una empresa que ahora cumple 10 años en Chiclana, emprendedora, que bueno que los valores que en Chiclana estamos viendo, estamos creciendo, Chiclana está en todo el candelero nacional y bueno para nosotros era muy importante que una empresa tan fuerte como esta pues viniera a buscarnos y quisiera que fuéramos la representación de su publicidad aquí en Chiclana. También agradecerle a los medios de comunicación porque están aquí, porque nos atienden cada vez que estamos. Agradecerle al Chiclana Club de Fútbol, que somos escuelas hermanas en la cual estamos trabajando continuamente juntos para que el fútbol en Chiclana, el deporte en general pues siga aumentando. Y poco más, a mis tres queridos niños que han venido hoy, que me los he traído los tres rubios guapitos para que va a lucirlo mejor. Y a José María como alcalde que cada vez que pedimos su colaboración para cualquier acto que esta escuela hace, para cualquier actividad que realizamos pues solamente recibimos pues buena cara, buenos gestos y nos ayuda en todo lo que podemos. Y a seguir dándole el agradecimiento a Chiclana, queremos empezar a devolverle a Chiclana lo que nos está aportando. No vemos mejor colaboración que con la escuela que desde Chicos hemos estado vinculados todos individualmente, es una cosa que tenemos dentro y la verdad es que en la escuela son 600 familias y queremos estar ahí, queremos estar con ellos y nuestro, digamos que nuestra apuesta ahora mismo es Chiclana. Desde que empezamos hace 10 años, Chiclana nos ha dado todo lo que tenemos y queremos continuar ahí. Venir aquí a Bisma, 10 años y que es un referente en toda la materia, es un lujazo porque representa cómo se ha dejado atrás otros tiempos, otros periodos. Y luego además, como bien tú apuntabas, porque además ellos casan con ese nuevo tiempo que, por ejemplo, la escuela deportiva representa como poco en la Paz Antipeti y Pepe Núñez, 600 niños, una escuela deportiva de las más antiguas y seguramente la que tiene el mayor número de pequeños inscritos. Entonces, aquí hay una conjunción preciosa, una gran empresa con muchísima proyección, una entidad muy potente con muchos padres y madres detrás, con un club como Chiclana Club de Fútbol detrás y esto es como las cosas se tienen que hacer. Las cosas no se hace uno que va solo por la vida aislado, sino igual que aquí dos familias, vela y verdugo, se unen para formar esto, que era la cooperativa de transporte y que era un solar, que a ver qué iba a ocurrir y es una tienda que es un lujerío en cuanto a los almacénes de materiales y todos los complementos y de eso tengo una cierta idea. Así que, de verdad, enhorabuena a vosotros por estos diez años y por lo que estáis haciendo y porque dentro de poquito iremos a una nueva instalación que supone un paso hacia adelante importante. Y felicidades a Antipeti y a Lapa porque las cosas se hacen de esta manera, como lo hacéis, con mucho estilo, con mucha elegancia, con un saber estar, generando espacios de convivencia, gestionando padres y madres con sus niños, que todos son los más guapos, que corren más, los que juegan mejor. Y, por tanto, tiene su complejidad de llevarlo, pero que le lleváis con muy buena mano izquierda. Entonces, la empresa de Chilana, potente, fuerte, de vanguardia y que se une con el deporte y también que quiere crecer y con el club antiguo, clásico y señero, como es el Chilana Club de Fútbol. Así que esto es un matrimonio maravilloso y con unas nuevas camisetas que va desde el color tradicional a la innovación. Enhorabuena a todos ustedes, de verdad, gracias por lo que hacéis, porque eso es muy importante para el pueblo. Además, ha explicado que las familias con niños en esta escuela contarán con una tarjeta de descuento en Big Mat, que es el patrocinador principal de la entidad. Lo que hemos creado es un carnet para dárselo a los 600 familias y que en cualquier compra que tenga, que irá individualizado el carnet para cada uno, pero va con un número, tendrá un 5% descuento de cualquier cosa que compres. De aquí hasta que termine la temporada. Si tu padre, tu mano, viene a comprar cualquier cosa, cuando ya tenga el precio bien apretado, que ya lo tenga todo, le saque tu carnet y siempre tendrá un descuento más. Y esto se lo tenéis que dar a vosotros a los padres. Y esto se lo tenéis que dar a vosotros a las familias.